Hola, hola, hola a todos. ¿Cómo andan? Muy buen día, buenas tardes allá en España, buenas noches acá, bueno, para cuando lo vean, las personas que lo vean. Bueno, hoy vamos a estar otro día más con Florencia, Florencia de Antonio. Ella es doctora, es especialista en Ayurveda, así que vamos a estar hablando un poquito con ella. A ver, voy a ver si está por acá. A ver. Así la invito. A ver que no la veo, a ver si Flor, si está, si me mandas. ¿Por qué no me sale? No sé si será internet o qué. Paciencia. Si estás por ahí, si no, mandame porque no me sale, no me sales ahí para enviarte. A ver, lo pruebo de vuelta. No. A ver si tomo tu nombre, como Florencia. Tampoco, qué raro. Bueno, a ver, corto y vuelvo a entrar. A ver. Acá está. Acá sí. Acá pude, a ver. Hola. Hola. Para que no sé cómo dar la vuelta. Vale, tranqui, tranqui. Ah, para, para. Se ve la campana. Ahí te veo. Ahora sí. Hola. 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 Hola, ¿cómo va Flor? Corriendo, ¿no? Sí, lo único que me escucha con bastante es esto. A ver, voy a buscar los auriculares. Bancanes. Bancanes. Y. Bancanes. Ahí voy. ¿Ahora? Hola Marían, ahí ya te escucho sin el eco Sí, ya sabemos para la próxima, es mejor que tengas ahí a mano los auriculares ¿Estás bien? Bien, vos sé que estás de acá para allá, que después hoy vas a tener otro Va, está buenísimo lo que vas a tener, con un montón de gente ¿Qué es? ¿Como un simposio? ¿Qué es? No, es el 25 eso Ah, pensé que era hoy, hoy después de... Ah, bueno, bueno No, no, ya me estaba preocupando porque yo no estaba enterada No, está bien, está bien, perdón Ese va a estar muy bueno también, lo que pasa es que, bueno, es un mes medio complejo para mí Porque, bueno, pasaron cosas que no estaban, digamos, dentro de mis planes La vida misma, ¿no? O sea, nosotros pensamos que tenemos todo asegurado Y la verdad es que algunas cositas nomás están aseguradas Después pueden haber cambios Sí, poco Y, bueno, entonces justo ahí, yo también tengo unas clases Ya programadas Varias clases programadas Y, bueno, vamos a ver cómo me las ingenio Para hacer todo lo que tengo que hacer en el medio de una súper monta ¿Ustedes nos escuchan bien? ¿Los que están conectados ahí? Yo escucho bien, pero por las dudas, ¿viste? Bueno, no sé Si alguno pone manito o algo Bueno Hoy queríamos hablar con Flor Que me parecía recopado Lo que ella había... Estuve hablando y vi que justo... Ahí está, bien Una puso que no escucha Otros bien Tiene que subir el volumen El volumen A ver, ahí... Yo lo tengo al tope, ahí Sí, sí, sí Bueno, y... Sí, tal cual Y lo que me parecía que estaba copadísimo Que vos justo estuviste hablando, vi en tu canal De las energías sutiles, ¿no? Que siempre hablamos de cómo alimentarnos De qué manera alimentar al cuerpo físico Y de qué manera, según cada prototipo Según el Ayurveda, bueno Pero como que no hablamos mucho De cómo alimentar a los otros cuerpos Porque sabemos que somos cuerpo, mente y espíritu Y hay un montón de otros cuerpos más, ¿no? Pero bueno, ahora como que nos vamos a detener más en estos Y por ahí nos pasan de largo Y son tan importantes Como alimentar nuestro cuerpo físico Y ahí entran en juego un montón de emociones ¿No es cierto? Y cómo gestionamos nuestras emociones Y cómo por ahí no le estamos dando bola Y por ahí comemos re saludable Con toda la conciencia del alimento Pero no nos permitimos estar en el presente Y ver cómo nos sentimos Y por eso como que las cosas no nos salen por ahí Como las planificamos Bueno, eso es muy importante Lo que estás diciendo Empezar a darnos cuenta De que no somos solo un cuerpo físico Que ese es uno Digamos En realidad como somos Digamos, nosotros habitamos A ver cómo explicarlo No solo en la tercera dimensión También habitamos en otros Multiversos, ¿no? En otras dimensiones Bien, entonces nosotros Con nuestros órganos de percepción Percibimos Percibimos Perdón El cuerpo físico ¿Bien? Pero también cuando entramos a un lugar Quizás percibimos las energías De ese lugar, ¿no? Si algunos Sobre todo si Algunos serán más Este Con más institución Que otros Pero bueno Nos puede pasar Que entramos a un lugar Y notamos una energía densa Una energía más Fresca Una energía estancada O de repente Llegamos a un lugar Donde se está hablando Una conversación Y notamos que hay algo raro En esa conversación ¿Sí? O por ejemplo Estamos de espalda Y alguien se nos acerca No lo vimos Pero ya notamos Su aura ¿Sí? Lo percibimos Digamos Sería lo que conforma Nuestro aura ¿Bien? Que es aquello Que por ahí vemos Si estamos en un fondo blanco Podemos quizás Ver el aura Del otro Cuando estamos en un fondo blanco O el otro puede ver nuestra aura O empezar a percibirla ¿No? Pero si la percibimos Con Porque nosotros Sin que el otro Verlo Ya sabemos que está ahí Sabemos que está la energía Del otro ahí ¿No? Entonces eso habla De que hay algo más Más allá de lo que vemos O podemos tocar Si hay algo más Ah A mí me pasaba eso Perdónme que te corte Que es muy gracioso Por ahí a mucha gente También les pasa Cuando tenés nines chiquitos ¿No? Y que se te vienen a tu cama Pero bueno En este caso era mi sobrino Que Franquito siempre Pobre Bueno Se despertaba Y se te quedaba parado Yo estaba dormida Y viste Cuando te das vuelta Y sentís que hay alguien Y era él Y estaba completamente dormida Entonces como que Nosotros percibimos Las otras personas Los otros cuerpos Las energías De las otras personas Se siente Se siente Claro Sí, sí, sí Totalmente correcto Se sienten Las energías de los demás Se sienten Los campos electromagnéticos De los demás O sea Esos campos sutiles Que quizás No percibimos Con nuestros cinco sentidos Pero que sí Digamos Si podemos trabajar en ello Podremos en algún punto Lograr percibirlos Entonces bueno Eso es muy Muy interesante Entonces claro El cuerpo físico Se nutre De El alimento Y de la actividad física Y de la sana O sea Del yoga Podríamos decir Sí ¿No? De la práctica del yoga Ahí O sea No es que sea algo menor El alimento ¿Sí? Porque es como la base Del cuerpo físico Dentro No es menor Pero es lo que decís vos Claro A mí me viene a ver gente Que tiene una alimentación Súper sana Pero a la hora de yo Preguntarle ¿Cuál es su trabajo? O sea ¿En qué invierte su tiempo A la mayor parte del día? Porque cuando pensamos En trabajo Como esta Matrix Ha diseñado Trabajos Que son mínimo De ocho horas Mínimo Mínimo Sí, sí Por ahí vos Durante ocho horas El ser está haciendo Algo que no le interesa Que no le gusta Que ya está podrido Entonces no Es como que Deja de cobrar importancia Lo que vos comes Bueno Es mejor que comas así Pero Claro Yo no sé por qué enfermo ¿No? Yo tengo una enfermedad Pero ¿Por qué tengo problemas digestivos? ¿Por qué estoy nerviosa? ¿Por qué estoy con fibromialgia? ¿Si como re sano? Claro Pero hay algo ahí Que estás haciendo Que no estás nutriendo Entonces ahí es donde Toma importancia Los otros campos Podríamos A ver Esto es muy Variado Según la bibliografía Hay personas que dicen Que tenemos siete campos Bueno Es muy variado ¿Si? Pero para la sorbida Tenemos tres cuerpos ¿Si? Y que De esos tres cuerpos Hay cinco envolturas Con lo cual Podríamos decir Que son ocho campos ¿Si? Y a su vez Después están los chakras Que son los motores Torcitos que tenemos Que esos motores Se conectan con glándulas Y con el sistema nervioso A nivel físico Pero el chakra en sí Es etérico Es como Nosotros tenemos Una parte física Y una contraparte sutil Para que se entienda ¿Si? Perfecto 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 Si Entonces La mente Nosotros estamos pensando ¿Si? Y no es que quedan En el aire Y se disuelve El pensamiento El pensamiento Siempre se va acompañado De una emoción Sobre todo Si es un pensamiento Que nosotros estamos Prolongando en el tiempo En algún punto Sí O recurrente Sepan que De la totalidad De pensamientos Que tenemos Durante el día La mayoría Son repetitivos O sea que Tenemos un cerebro Bastante rumiante ¿No? Como que rumiamos En un mismo pensamiento Tenemos hábitos A la hora de pensar Formas de pensar Claro ¿Cómo vamos a cambiar La realidad Si nosotros seguimos Pensando lo mismo? Y no lo vemos Estamos en automático No, no lo vemos Si lo podemos sentir Sí, obvio Si empezamos a estar Más en presencia Podemos darnos cuenta Qué tipo de alimentos Tenemos Perdón Qué tipo de pensamientos Tenemos De pensamientos Cuando vos analizas O empezás a observar Tus pensamientos Te das cuenta Qué tipo de heridas Tenés Y qué tipo de miedos Tenés Entonces empezás A sanar Automáticamente Porque empezás A conectar Con No todos Piensan de la misma forma Entonces si vos Pensás de una manera Empezás a sanar Hay un sutra Ayurvédico Que dice Que lo conocí Atrás de Fabián Ciarlotti Que si quieren estudiar Ayurveda Yo A ver Les recomiendo Que hagan el curso Conmigo Con vos Pero Pero Fabi Tiene 1500 libros De Ayurveda Es un Bueno Es un grosso En todo lo que es Ayurveda Bueno Entonces El sutra dice Nunca conocí a nadie Que me hiciera Tanto daño Como yo mismo Porque cuando vos Llegás a ese nivel De conocimiento Que tenés que llegar Porque yo te puedo Venir a decir El sutra Sí Está divino Pero si yo No lo veo Porque lo estoy Percibiendo Porque me di cuenta Me cayó la ficha Es diferente Cuando vos te das cuenta De eso Ahí ya sí que salís Del rol de víctima Y eso es muy importante Porque cuando estás parado En un rol de víctima No vas a poder avanzar Mucho más Hay que salir Del rol de víctima Es un rol Que nos Tiene que ver Con el ego Estar en la víctima Es uno de los Mecanismos De subsistencia Del ego Podríamos decir Me hicieron Sí totalmente Me hicieron Me dañaron Me lastimaron Me mintieron Me engañaron Y bla Y bla Siempre afuera Afuera siempre Es el culpable Y nunca Nunca pensar Que nosotros Tuvimos algo que ver Siempre El de afuera Hizo que a mí Me pase tal cosa Sí La fácil Digamos Sí Pero no es tan fácil Porque cuando estás En ese rol Estás sufriendo Sí Obvio Obvio Y te hace sentir Como que sos la víctima ¿No? Que sos como el pobrecito Que te tienen que venir A curricar Porque te hicieron daño Y eso en algún punto Es lo que le gusta al ego ¿No? Sentir ese grado De importancia Podríamos decir Pero en realidad El que está en ese rol Sufre Sí No quiere estar ahí Pero no ve la salida Sí Hay mucha Inconciencia En ese estado ¿Sí? En ese estado Hay mucha inconsciencia Ese es el lugar Desde el que ya Tenemos que salir ¿Sí? Ese es el lugar ¿Cómo hacemos, Flor? Decinos ¿Cómo hacemos? Bueno Tomando conciencia Tomando conciencia A ver En la vida Capaz que nosotros Tenemos una mente Muy individual ¿Sí? Y no nos paramos En el punto Del observador Entonces Ay Pasó tal cosa Me tengo que sentir mal ¿No? Por ejemplo Me echaron del trabajo Uy Es un motivo Para ponerme mal Me separé Es un motivo Para ponerme mal Eso es malo Lo catálogo Ya como malo Ay Me gané un viaje Al Caribe Eso es bueno Ya lo catálogo Como bueno Y me pongo contento ¿Bien? Entonces Voy viviendo mi vida En base a lo externo En base a lo que pasa afuera Entonces yo me siento feliz O mal Según lo que pasa En el afuera Eso es una mente Bastante dual ¿Bien? Y que nosotros Tenemos esa tendencia A caer ahí Pero si en realidad Nosotros decimos Que somos Que estamos habitando La tercera dimensión Mínimo Estamos habitando La tercera dimensión Con lo cual Ni bueno ni malo Yo me tengo que parar Si yo me estoy parando En el lugar de bueno o malo Estoy polar Estoy en 2D Sí, sí Estoy en la dualidad plena Sí Claro Si yo me paro Como mínimo Esto me lo enseñó Juan Sebastián De Revolución Atlante En alguna de las entrevistas Que tuvimos Y él decía Como mínimo Mantener una Una conciencia 3D ¿Qué es la conciencia 3D? Es Me paro En el rol de observador O sea Me despidieron De un trabajo Observo la situación Bien A ver Yo quería que me despidieran Yo generé De alguna forma Atrás de mi pensamiento Esto me va a venir O sea Miro Observo No le pongo una etiqueta De bueno o malo Porque en realidad Hay otro sutra Que está muy bueno Que es Si pasó Conviene Ese es un sutra Que te va a salvar De todas las penas O sea Grábatelo en la cabeza Si pasó conviene No No porque si a mí No me hubiesen echado Yo hubiese podido No sé qué Mentira Si pasó conviene Vos ya no podés No Confía En que el universo Te saque y te quita Porque sabe Que tiene un plan Es todo por plan Es claro Tal cual Confiar Confiar Si 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 el universo Te lo sacó Agradecelo Si el universo Te lo puso Agradecelo Y Si pasó conviene Es un sutra Que te lo pegás En la heladera Y ya está Bien Y cómo salgo Del rol de víctima Dándome cuenta Che no puede ser En un momento de tu vida Te vas a dar cuenta Uy No es que yo Si tengo todas las pruebas Que tengo Fue porque mi mamá Mi papá Porque en la escuela Porque mi marido Porque mi hijo Porque mi hermana Empezás a observar Y decís Epa O sea Al final ¿Qué pasa? Yo pareciera que yo no puedo tener La responsabilidad Yo los tengo todos Claro Ni el poder ¿Por qué los tengo yo todos? Ni el poder de decir Bueno Voy a elegir ser feliz A pesar de las circunstancias externas ¿No? Gracias a la situación 2020 Hay una cosa que nos tiene que dejar muy claro Primero nuestro enorme miedo a la muerte Enorme miedo a la muerte Que es un punto interesante también La muerte Y Que no tenemos nada seguro O sea Lo único seguro que tenemos Estando vivos Es que vamos a morir Que nos vamos a morir Tal cual O sea Pero La seguridad de Mañana voy a ir a trabajar La seguridad de Mañana puedo salir de mi casa La seguridad de nada ¿Sí? O sea Que las cosas pueden cambiar Y pueden cambiar De un momento al otro ¿Bien? Totalmente Pero que yo Si Mi felicidad Depende de la fuera Estoy un poco frito Estoy frito Sí Totalmente Y esto justamente Podríamos decir Lo que Lo que estamos Atravesando Como humanidad Y como Como tierra También ¿No? ¿Por qué? Porque ahora Van a caer Están cayendo ya ciertos Paradigmas ¿Sí? El último Que pegó su buen Manotazo ahogado Es la ciencia ¿Sí? La ciencia pegó Para el que lo quiera ver El que no lo quiera ver No me va a poner a discutir No, no, tal cual Porque para mí no tiene sentido No, 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 no No, no No quiero convocer a nadie No, 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 no Es que tampoco Es el objetivo No, no, no Hay Yo veo muy Muy marcadas Dos realidades Completamente Como se dice Dos líneas de tiempo Muy, muy marcadas Y que están bien las dos Porque todo Como dijimos antes Todo viene por plan Todos Hay mucha gente Que a mí no me gusta decir Despertando Despiertos dormidos Porque como que hay veces Que es medio Medio peyorativo por ahí Pero nosotros Cuando O yo hablo por mí Mi caso Yo escucho Acá y Ornai Que vienen desde El 2000 2005 2010 Hablando de todas estas cosas Y nosotros Yo estaba en cualquiera Yo nada Estaba en la Matrix Pero metidísima Y si a mí Alguien me venía A hablar de esto Decía Uy, qué locos esto Entonces Creo que también Ahora está pasando Lo mismo Nosotros por ahí Estamos un poco O creemos Que sabemos Un poco Un poco más Pero En definitiva Somos todas Las mismas personas En distintos En distintos grados En distintas Conciencias Entonces También como que El que Ya llegará el momento Del que lo quiera ver O no Porque por ahí Quiere quedarse En esta 3D También ¿No? Así que bueno Paciencia con todo el mundo Y con nosotros Sí Pero se dividen Las líneas de tiempo Tal cual Unos se van a quedar En una línea Y otros en otra Y está perfecto Igual Lo que estaba comentando Es que ¿Dónde te estás parando? Digamos Sería Como que Desde qué lugar Vos te estás parando Para observar Tu realidad ¿No? A veces Las cosas Se ponen duras Podríamos decir Entonces a veces Es como que El océano Tomó un poco más de fuerza Y hizo una ola más grande Entonces vos Estás ahí En medio de la ola Se mueve un poco el piso No tenés Tanto equilibrio Tenés que hacer Una fuerza Como para mantenerte En equilibrio Y no caerte Y si te caíste Tenés que volver A levantarte ¿No? Se trata de eso Como de encontrar Siempre el centro Y cada vez caernos menos O cada vez cuando nos caemos Salir rápido Hay un libro Que está muy bueno Que es el libro tibetano De la vida y la muerte Que en los primeros capítulos Tiene un poema ¿Sí? Que es un poema Que se llama ¿Cómo era el poema El nombre? Mi vida en cinco actos O algo así era Mi vida en cinco actos Entonces el tipo dice El poema dice Voy por la acera Me caigo No tengo ni idea De dónde estoy Tardo muchísimo tiempo En salir Si hay un agujero En la acera Ni tengo idea De dónde estoy Y tardo muchísimo tiempo En salir Segundo acto Voy por la acera Me caigo en el hoyo Sé dónde estoy No es mi culpa Tardo muchísimo tiempo En salir Tercer acto Voy por la acera Caigo en el hoyo Sé dónde estoy Salgo Cuarto acto Voy por la acera Esquivo el hoyo Y el quinto acto Decido pasar por otra calle Entonces Esto es lo que le pasa Este para mí Este poema Está buenísimo Porque nosotros Está buenísimo No lo conocía Sí, es un muy buen libro Este libro Nos topamos con la misma piedra 50 veces Y si en 50 veces No te enteraste Te lo vas a seguir topando 51, 52, 53 Hasta que lo sane ¿Sí? Sí Entonces Claro El cuerpo físico Hablando de los cuerpos El cuerpo físico A través del cuerpo físico Se manifiestan Por ejemplo Síntomas ¿No? O enfermedades Con nombre y apellido Diabetes Tumores Obesidad Artritis Lo que sea Pero para que el cuerpo físico En este cuerpo físico Se instique una enfermedad Es porque hay una falta de verdad Hay algo Que está pasando Tu cuerpo te está informando Un problema En realidad Tu cuerpo te está diciendo Che, fíjate porque acá está pasando algo No te está No, no es que te está haciendo un mal Tu cuerpo Él te está informando Porque vos no le estás prestando atención No te estás dando cuenta Entonces Los síntomas físicos Nos reflejan problemas más internos muchas veces ¿Sí? Puede ser producto de una mala vida A nivel del campo físico ¿Sí? Como mal No me muevo Eso obviamente me va a dar problemas en el campo físico O puede ser además también Que yo no esté prestandole atención a mis otros campos ¿Sí? A mis otros cuerpos Por ejemplo La meditación El pranayama Y el yoga Son las tres herramientas que yo tengo Para nutrir a los otros campos más sutiles Que tienen que ver con la mente y las emociones ¿Sí? O sea La meditación El pranayama Y el yoga Luego El discernimiento ¿Qué es esto? Che Caigo en la víctima Otra vez le eché la culpa al vecino Otra vez le eché la culpa al taxista que venía manejando ¿Bien? Me doy cuenta Pongo luz Uy Cada vez que me engano Me dice tal cosa A mí se me activa algo acá Todavía no lo puedo refrenar Pero sé que tengo algo que trabajar ahí Ya estoy poniendo luz Antes no veía nada Ya tenés una pista Claro Antes no veía nada Antes yo era una víctima Antes este Mirá lo que me hizo Qué conchudo Ahora Uff Cada vez que alguien me hace esto parecido Yo a mí Me pasa algo acá Me agarra una bronca Me agarra una angustia Me ¿No? La emoción Es la llave Es un post sobre esto Si quieren verlo La emoción Es la llave Para yo descubrir ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué hay detrás? Entonces cuando yo conecto Una emoción A ver Les voy a poner un ejemplo Un ejemplo Persona Para que se entienda A ver Voy a tratar de acordarme Porque esto es algo muy antiguo Pero Yo tenía una pareja Hace muchos años Yo estaba Redormida Y tenía una pareja Que No me acuerdo bien Qué hacía esta persona Pero En ciertas circunstancias Él me hacía acordar Me traía un sentimiento Que era igual Al que yo tenía Con mi mamá ¿Bien? O sea No me acuerdo Si yo No me acuerdo Si yo era Como que le tenía que mentir Cuando él me controlaba ¿Sí? Me sentía controlada Y yo tenía que mentirle ¿No? Porque si no Entonces a través de eso Y a mí con esa pareja Me iba muy mal A través de eso Yo dije Opa Me parece que Yo tengo que sanar El vínculo con mi mamá ¿A través de qué? De la emoción Esa persona Simplemente me conectó Con esa emoción Entonces la emoción Es la llave Para yo sanar Para yo poner luz Eso es viveca Es Discernimiento Perdón Viñana Viñana O sea Cuando yo Pongo luz Donde había sombra Yo ahí ya estoy nutriendo Campos más sutiles Que tienen que ver Con mi body Con mi intelecto O sea La parte de la mente Que es como un puente Entre mi parte inferior Que es el ego Y la parlanchina ¿Sí? La radio parlanchina Que no No hay Es ese Pensamiento rumiante Que nosotros No podemos mucho Digamos Como que está La voz en on Y no frena ¿No? Y va Mana Ciego Son la mente Inferior Budi Es el puente Entre esa mente Inferior Reactiva Y la mente Superior Que Es Chita O sea Que es como Es nuestra alma ¿Sí? Acá Acá dentro De este envase Hay una alma Y esa alma Se nutre Si yo No nutro Mi alma Que ahora voy a explicar Cómo es La nutrición del alma Es como que Esto me lo dijeron Mis guías Y es de hecho La forma en la cual Yo Comencé a despertar Un poquitín más Tu alma Cuando está siendo O está en el lugar equivocado Podríamos decir Porque no es el lugar Que le corresponde Tu alma es como Que muere en vida O sea Sí, vos estás vivo Pero estás muerto ¿Se entiende? O sea, sí Estás vivo Tu cuerpo está vivo Respirás Sí, pero no te está No estás dándole permiso A que tu alma Se desarrolle Ni que venga a ser Lo que vino a ser Estás muerto Estás como dormida Estás robotizado Hay algo que a mí me parece interesante Este sistema donde nosotros estamos implantados Que tenemos un gobierno Que están los hospitales Que está la policía Que está el sistema judicial Que está la iglesia Y todas las religiones Que están los trabajos Las universidades Que son para que vos Cumplas esos trabajos Que el sistema quiere Es un sistema perfecto Perverso Sí, sí Y perverso Para que déjame que termine Es un sistema perfecto Perfecto para un robot ¿Sí? Es perfecto para alguien Que es un robot Que yo le pongo un software Le implanto un chip Lo que yo quiero Y ya está Pero no es perfecto Para nuestra biología Porque no tiene nada que ver Con nuestra biología Entonces nosotros ahora El planeta Está evolucionando Nosotros seríamos como Las células de ese planeta Entonces nosotros También estamos evolucionando ¿Y en qué sentido Estamos evolucionando? Nosotros pasamos Estamos pasando Del hacer Que sería robot ¿No? Para que se entienda Al ser Dejo de Dejo de De tener un trabajo Para tener un sueldo Empiezo a dedicarme ¿A qué? Y a mis dones y talentos A lo que yo vine a hacer Empiezo a recordar A lo que yo vine a hacer ¿Sí? Empiezo a darme cuenta Que yo vine a hacer No a hacer Lo que pasa es que acá Y esto Perdón, ¿eh? Tiene que ver con El equilibrio De lo femenino Con lo masculino Con lo masculino Que también está sucediendo En este momento Por eso está pasando Todo lo que está pasando A nivel planetario Feminismo O sea, ahora como que Es como un péndulo Que salió del machismo Y se fue para el otro lado Sí De un extremo al otro Tal cual En un momento Vamos a llegar a ese equilibrio O sea, es importante Que esté pasando Lo que está pasando ¿Por qué? Sí Para recobrar el equilibrio Lo que pasa es que Acá el problema Es que hay que A ver Hay un libro de Osho Muy bueno Que explica esto Que tiene que ver Con la revolución ¿Bien? Acá hay una revolución Nosotros lo que vamos A vivir ahora Es una revolución Pero no es una revolución De espada Y cuchillo Y guerra Es una revolución O una guerra Podríamos decir Interna O sea Vos te tenés que Combatir O usar otra palabra Si querés Pero vos tenés que hacer Esa revolución No es hacia afuera Nosotros estábamos Muy acostumbrados A mirar las cosas Hacia afuera Entonces es como Que en nuestra mente Tendemos a creer Que como ahora Los paradigmas Están cayendo Y ahora De qué nos sostenemos En quién creemos Entonces Tendemos a creer Que la No, hay que sacar El gobierno La política Y las iglesias Porque eso Ya no creemos más En eso Pero no es con espada Hacia eso externo Es con espada Hacia lo interno Porque vos tenés que ir Hacia tus propias creencias Es la torre del tarot Es la carta del tarot Que es una torre Que se está desmoronando Todo lo que vos creías Todo lo que vos creías Se desmorona ¿Bien? Pero es en ti Esa revolución Es en ti En tus propios mecanismos De Como Lo que haces todos los días Es en eso La revolución No es salir Con cuchillo de espada Y tirar bombas Porque ahí no está La solución Del problema ¿Sí? Es en ti Entonces Estamos en un momento Importante Sí Más que importante Si no te enterás Decidimos estar acá ¿O no? Es eso Vinimos a experimentar esto Hay más gente Que lo tiene mucho Más claro que yo ¿Sí? Sí Por todos lados Sí, sí Vinimos a vivir esta experiencia Lo planificamos Lo que pasa es que nos olvidamos Bueno Y ahora nos arremangamos Y Vamos a arremangar Probablemente nosotros Somos Los que dijimos Bájame Somos Quizás hasta maestros ¿Sí? Porque acá no estamos A ver Primero que no estamos solos ¿Sí? Nuestros maestros Descendidos Hay muchas personas Que ya dicen Y consideran Que hay muchos Que ya están Este De nuevo en tierra ¿Sí? O sea Para que se den un video ¿Sí? O sea Imagínate Jesús De vuelta aquí ¿No? Después de todo lo vivido Eso es amor Es un montón Sí Sí, sí Es un montón Eso sí que es amor Incondicional Bueno Y muchos de los que estamos aquí Vinimos en misión Hay otros que están dormidos Por ahí Y no digo que yo esté Redespierta Pero se nos está pidiendo Y te puedo asegurar Que se nos está pidiendo Más Más Presencia Y más compromiso Entonces Este compromiso Tiene que ver Con que vos Ya no No hagas más Trabajo 3D Si eso no es para vos Como que empieces a conectar Con tu verdadero ser Es verdad Que te dijeron Y te metieron En el chip Que para tener Un dinero Vos tenías que hacer Un trabajo De 8 a 8 De sola sombra Pasarla mal Y bla Y bla Y bla Y cancelo Porque no es así No, no, no Tu alma vino a hacer algo Hasta el momento en que vos No le des de comer a tu alma Pues tu alma muere en vida Ya es difícil Conectar con tu ser superior Si vos estás haciendo Cualquier cosa Porque cuando vos te mueves Tu alma actúa Tu alma te pone A las personas Que tienen que estar contigo Que tenés que encontrar Digo Las señales Las sincronías Sí Las sincronías Bueno Yo sé que me voy por las ramas Porque a mí es el tema Que más me apasiona Justamente Me encanta Me encanta Yo soy igual Y al que le resone Está perfecto Todos Estamos Creo que estamos En la misma Y el que no Bueno Le parecerá chistoso No sé Pero Pero sí Yo ahora justamente Estoy haciendo otra cosa Que estoy estudiando El solking El solking Es el Sincronario Maya Y que justamente Lo que habla Es eso Es romper con el paradigma De que el tiempo Es dinero El tiempo Es dinero En una En una sociedad Materialista Y lo que se plantea Es que el tiempo Es arte Y a qué se refieren Con arte Dedicarte A hacer lo que a vos Te gusta Tus dones Va por ese lado Entonces Lo que a mí me gusta Es como Todo se va Encastrando Todo una pieza Que une a otra Entonces Estamos en este tiempo En el tiempo De descubrirnos A nosotros mismos Y brindar Lo mejor De nosotros Para los demás Y eso Que es Brindarnos A nosotros mismos Va a ser Buenísimo Y Imaginate Que Te paguen Por eso Pero lo vas a hacer Con un amor Porque no es un trabajo Es una dedicación Yo cuando escuché A Israel Hablar de eso Dije Ahí está Porque La palabra esa Trabajo Traba abajo Me parece Terrible Como nos van programando Es dedicación Y Tiempo arte Claro Estamos en el tiempo Arte No necesariamente Si vos no sabés Por ejemplo Dibujar O tocar un instrumento O bailar O hacer algo artístico Sino también es Crear ¿Sí? ¿Qué capacidad Tienes vos de tú De crear Escenarios nuevos En tu vida? ¿Sí? ¿Qué escenarios Tú vas a crear A partir de hoy? Con lo que tú tienes Es la carta Del mago Del tarot ¿Sí? El mago En el tarot Tiene una manito Así para arriba Y todo un tablero Y en el tablero Tiene un montón De objetos ¿Qué es lo que yo Puedo hacer? ¿Cómo traigo El cielo a la tierra Con lo que tengo Sobre la mesa? Porque Justamente hoy Me llegó Un video De París Que dice Somos Dios O algo así decía ¿No? Porque justamente En realidad Somos chispas De Dios Entonces ¿Qué quiere decir Ser chispas De Dios? Que tenemos Justamente La capacidad De creadora Igual Y en semejanza Que nuestro creador Para eso Recomiendo Mucho Que miren A José Luis París Los once pasos De la magia Y que Den una buena Lectura A mí me ayudó Muchísimo A empezar A crear Otra realidad Y si yo Contara Cuando yo creé Ayurveda Mezana Que fue en el 2018 Fue todo online Y fue Bastante intuitivo Porque yo soy Médica No soy No tenía Idea De De redes sociales Hice mi página Web La hice yo Después Contrate gente Pero la primera vez Que hice la página La hice yo Esto de un bolon Quiero hacer una página web De entender que hay un hosting Que tenés que pagar El dominio Después Eso es creatividad Yo pongo mi ejemplo Pero no quiero decir Que porque sea recopado Mi ejemplo Porque Sino simplemente Porque si yo Pude hacer algo así Que es Medicina Ayurveda online Y cursos de Ayurveda online Cuando esto O sea La mente humana Era un poco complicado Porque fue antes De toda esta historia Si, si, si No había vivos No había nada Era para algunas cosas No era para todo Era para algunas cositas Entonces Yo pude Poner esa creatividad Y fue como intuitivo Porque si al día de hoy Vos me lo preguntás Yo me acuerdo Llegué de India En India El mensaje fue clarísimo Flor No vuelvas a hacer Medicina Occidental Muy claro Hasta tuve una Quebradura Confirmándomelo Básicamente Una fractura O sea En India A ver flaca Que no te quede en duda Porque esto es así No quiebre Basta Entonces Eso es Ponerse creativo Que no te Claro Si vos permitís Que el sistema Te diga Cómo vos vas a tener Tu dinero Bueno Vos vas a tener Tu dinero En base a Lo que el sistema Te está proponiendo Ejemplos Esto que voy a decir Es durísimo Pero No estoy esperando Mi jubil O sea Yo entiendo a todo Yo no voy a juzgar A nadie Porque la verdad No estoy en posición De juzgar a nadie Realmente No Cuando yo hablo No quiero ni juzgar Ni hacer sentir mal A nadie No es mi intención Para nada Así que por favor Nadie se lo tome personal Sino simplemente Mi función aquí Y yo ya lo tengo Clarísimo Es alentarte A que vos hagas Tus dones y talentos No es a que te deprimas Es a que lo hagas Porque el sistema Te está todo el tiempo Diciendo Que no sos nadie Que no valés Que no podés vivir De la música No podés vivir del arte Que no podés vivir De lo que vos tenés que vivir Pero eso no es así Entonces yo tengo que Digamos Mi misión O parte Tiene que ver Con alentarte A que vos podés Y pongo mi ejemplo Porque si yo pude Hacer eso ¿Cómo vos no vas a poder? Si yo pude ¿Por qué vos no vas a poder? Si yo no tengo Ninguna cosa especial No hay nada especial En mí Que vos no tengas O en mí O en cualquier otra persona Podemos mirar la vida De otra persona Pero bueno Es Me pongo de ejemplo Justamente por eso Autoreferenciar Sí Claro Claro Sí obviamente Que Bueno Yo no tengo hijos Y no No tengo las mismas Circunstancias Que cualquiera O madres O padres Que estén aquí Mirándonos Pero Pero sí puedo Tener excusas ¿Sí? Sí puedo tener Excusas Entonces Ojo Porque excusas Siempre podemos encontrar Independientemente Si tengo hijos O no ¿Sí? Esto también Quiero comentarlo Entonces Tu alma vino A hacer algo Si vos La empezás A alimentar Ya te Se te enciende Una chispa Es esa chispita Es ese fuego Que Sobre todo Si sos O luna En aries O algún signo De fuego O una luna En algún signo De fuego Y que sos Medio Y que sos medio Enojón O enojona Y que te frustras Ese guía Y te pones muy exigente Y la pasas mal Por eso Te recomiendo Que empieces a hacer Dones y talentos Porque ahí Se te van a ir Todos esos problemitas De mandar a la miércoles Más de uno Y empezás a canalizar Ese fuego potente Que te dio Dios Para llevar Lo que tienes que hacer Y lo que tienes que hacer Es importante O sea Lo que Todos acá Como dijiste vos Somos un eslaboncito Todos El mismo eslaboncito Es una cadena Entonces No es que el otro Tiene una tarea Más interesante Y más copada Es que vos tenés Que hacer la tuya Cuando vos hacés Tu tarea Ya tu alma Se enciende Eso es Y hacés que el otro También se pueda encender ¿O no? Tú luz ilumina al otro Cuando vos ya Te pusiste en misión Te conectás ya Con tu grupo de almas Conectarse con tu grupo de almas Es el regalón Que te da la vida Totalmente Totalmente Y hay algo que Que me pasó Justo Bueno Porque yo ahora Este último tiempo Tuve caos Caos Mucho caos Con las mudanzas Con cosas que no estaban programadas Que me empezaron a surgir Entonces mucho caos Entonces dos amigos Por separado Me dijeron Flor Que hay caos Es porque tú estás tomando decisiones Entonces De seguida esto Que me dijeron Me hizo recordar Un mensaje de mis guías Tú crees Que tu vida Es un caos Porque cuando tomas decisiones De las que yo te propongo Tu vida va a ser un caos Al principio No creas que va a ser Fácil Pero cuando tú Tomas Mirá lo que me dijeron Mis guías Tú estás tomando Tu vida Tú sientes que tu vida Es un caos Porque Tú estás tomando decisiones Hay personas Que aparentemente Tienen una vida perfecta Y en realidad Muchas veces Está todo mal Solo Que no se animan A salir de su zona De confort Cuando tú Sales de esas zonas De confort Tu vida Entra en caos Hay un poco de caos Hay movimiento Pero eso Quiere decir Que tú estás Tomando decisiones Eso Tú estás Tomando decisiones Eso es lo importante Hay caos Pero ya Ya va a haber Estabilidad también Y lo más importante Es que tu alma Se está nutriendo Y no Importa Si hay un sueldo Mensual Todos los meses No sé cómo explicarlo A esto Porque es algo Que no No sé cómo Explicarlo Yo no sé cuánto cobro Esto ya lo he hablado Creo en algún vivo Sí, te escuché Te escuché No sé cuánto tengo En el banco Sí, sí No, bueno Pero es que Está buenísimo eso Porque No estás Tras Tras el dinero Uno no Uno se pierde A mí, bueno Como a todos Un montón de veces Acá en Argentina Estamos pasando momentos Jevis Estamos pasando momentos Así con Con la plata Con, no sé Yo soy un queso Que no No miro las noticias Pero bueno Es un quilombo Yo me doy cuenta Porque yo hago viandas Y las cosas Están subiendo De una manera Terrible Pero qué Qué pasa Cuando uno Como decíamos al principio Trata de estar En una línea de tiempo Que saber que todo esto Es un juego Que es una historia ¿No? Y de repente Porque somos humanos No nos tenemos que olvidar Que vinimos acá A vivir esta experiencia Por ahí estamos mucho arriba Pero donde tenemos que aprender Es acá Cuando por ahí Te toca esto A la matrix Digamos De que bueno Cambió Nos quedamos sin ¿Cómo es eso? Sin ministro de economía El dólar se disparó A las nubes Y te metés No te diste cuenta Aflojaste un poquitito Y te metiste ahí En la matrix Digamos En la parte Con la guita Con la plata Que no te alcanza Empezás Empezás en ese En ese círculo Y es muy difícil salir Es muy difícil Ahí tienes que estar Muy presente Ver el observador Y decir Para, para Yo no me voy a hacer Problema de algo Que se está diciendo Que todavía no sucedió Porque acá en la Argentina Siempre es una bola De lo que va a pasar De lo que puede pasar Bueno y ahí Ya está Todos por las dudas Van subiendo los precios Todos por las dudas Van haciendo Y capaz que no sucedió Y vos te metiste ahí Y ya estás Ellos juegan Con nuestra capacidad creadora Porque ellos saben Que nosotros podemos crear Entonces a través de las noticias Nos meten estos miedos Y esta información Entonces claro Si yo me derrijo Porque hoy el dólar sale más Y yo ya entro En un bucle de pensamiento Donde de Uy el dólar subió Entonces cómo voy a hacer Para pagar la escuela Cómo voy a hacer Para pagar esto Cómo voy a hacer Para pagar esto No me va a alcanzar ¿Sabes cómo estás creando Tu realidad? No te va a alcanzar No vas a poder pagar la escuela Y seguro que va a ser así Tienen que mirar La serie de María Magdalena En Netflix Es que hay cosas buenas En Netflix Esa la tienen que mirar ¿Por qué? Porque nosotros ahora Tenemos una aparente seguridad ¿No? Porque hay abundancia En los supermercados De comida Y tenemos un sueldo fijo Todos los meses Entonces tenemos Una aparente seguridad Pero miren esa novela Porque ahí En esa serie Ellos no tenían Ningún tipo de seguridad Sin embargo María La Virgen María Hay momentos Y hay un montón De situaciones Porque en esa serie Se habla mucho Sobre la fe Se habla mucho Sobre la fe Sobre la fe Entonces Entonces Vos entrás Y ya te conectaste Con ese miedo De cómo voy a hacer Y el dólar subió Y las cosas Ahora se van a ir A la miércola Y cómo voy a hacer Para pagar Y cómo Y cómo Y cómo Te llenas de comos En cambio Cuando tú sabes Que te va a llegar El dinero Para pagar Lo que tengas que pagar Que nunca te va a faltar Un techo Que nunca te va a faltar Comida Tú lo tienes que saber Adentro tuyo Ya pasamos Como historia De la humanidad Ya la tierra Ya pasó Por periodos De guerras De escasez Y de supervivencia Ya pasamos Por esa historia Ya sabemos Lo que es Eso Ya trabajamos En nuestros primeros Tres chakras Ahora Estamos trabajando En nuestros últimos chakras Los más superiores O sea Modo de supervivencia No tiene por qué Estar activo ¿Sí? Nosotros Tenemos que Digamos Lo que Jesús explica En esta novela Que está buenísima Mírenla Cada vez que aparece Jesús Él deja mensajes Y deja muchos referentes A la fe Entonces hay una parte En esta novela En donde ya Los estaban buscando Y persiguiendo a Jesús Así que Jesús Con los discípulos Los hombres Se fueron a una cueva Por ahí Y quedaron La Virgen María María Magdalena Y las esposas De los discípulos En la casa De la Virgen María Entonces ya no tenían Plata Ya no tenían dinero Y al otro día Uy no Nos van a depositar Minga O sea Minga tal cual No Olvidá Minga O sea Imagínate O sea ¿Quién ¿Quién me va a depositar? O sea Entonces todas las mujeres Empezaron a desesperar Uy ¿Qué vamos a hacer? No tenemos plata Para nuestros hijos No les vamos a aportar De comer ¿Qué vamos a hacer? Y Virgen María Mirá el cero Y dice Chicas No sé cómo Pero yo confío Mañana vamos a O sea Yo confío Que va a estar todo bien Que no nos va a faltar nada Y las mujeres La miraban como Pero María A ver Si mañana No nos llega Ningún pago O sea Bueno Llegó el día de mañana O sea María no perdió la fe Para que se entienda Lo que es perder la fe Y lo que es no perderla Y al otro día Los hombres Enviaron A través de unos enviados Dinero a las mujeres Justo al otro día Porque eso es abundancia No es Tener una cuenta Con 500 mil euros Abundancia es tener Cuando yo necesito Y lo que necesito Y no solo material Claramente Recursos En todos los aspectos Pero digo Pasa que Sí, obviamente La Matrix Como lo expliqué O mi forma Por lo menos De entender Está diseñada Para robots Entonces la Matrix Necesita que esos robots Vayan a trabajar A la cafetería Al restaurante Al hotel A las industrias Que no chisten Entonces necesita Que esté todo En ese orden Para poder sostener Esta Matrix Porque es una Matrix Repito Que está diseñada Perfectamente Está divina Y que hizo el diseño Es un grosso Pero no es para Nuestra biología Es para la biología De un robot Entonces Ellos Saben Cuál es nuestra biología Saben Que nosotros No tenemos nada Que hacer ahí Entonces Nos meten Chips y software De escasez De no podemos De cómo vas a ser Y cancelá todo eso Porque no es así Entonces Nosotros ahora Conectar Con nuestro ser superior Y con nuestra alma ¿Sí? Que yace en nuestro Cuarto chakra Es conectar Con esos dones Y talentos Y con Con la información De tu alma Con la verdad Que yace en tu corazón Que no es ese chip De software De escasez Porque tú no viniste A eso ¿Sí? Entonces Claro Hay una especie De Tú tienes Por eso la revolución Es interna Porque tú tienes Que hacerle frente A ese chip Si no Tú vas a vivir Como si fueras Un robot Totalmente Como si fueras Un robot Con lo que te ordenan Desde afuera Es como Es como Yo lo entiendo Como A ver En este mundo En este mundo Si yo lanzo Esta botella Va a caer Va a caer ¿No? Si la tiro Desde acá Cae ¿Por qué? Porque existe La fuerza De la gravedad ¿No? Eso es comprender La física Podríamos decir Del planeta Tierra Y sus leyes Físicas Totalmente Si nosotros Comenzamos a entender Nuestra propia biología Vamos a dejar De vivir Como ese robot Que pretende El sistema Vamos a empezar A vivir Más acorde A nuestra biología Por ende Alimentando Nuestros campos Más sutiles No solo el físico Bien Y por eso El sistema Te alimenta Con basura Por los cinco sentidos ¿Sí? Por los cinco sentidos El entretenimiento Cuidado con el entretenimiento ¿Sí? Que nos van metiendo Hay que decodificar todo Sí Totalmente Totalmente Todo subliminal Va ahí Va ahí Y después Lo viste en la película Y sucede Y decís No, esto es mentira Esto es mentira ¿Ya te lo dijeron? ¿Ya te lo dijeron? Claro Claro Ya estaba ahí Ya estaba ahí Todo puesto Todo puesto Pero sí El entretenimiento También me refiero Al alcohol Al alcohol Y a las drogas Sí 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 Porque Bueno Yo me cuelgo Y ya van a ser las nueve Pero Sí, yo no tengo reloj Porque Claro Cuando vos Cuando entramos En esas Ay, claro ¿Cómo no voy a salir A tomar unas birras Con mis amigos? A mí me pasó un montón Me pasó un montón Porque es tan difícil Porque vos Volvés a ser Otro bicho rato Raro también En la sociedad ¿Cómo que no comes? ¿Y cómo que No comes papas fritas? Y si comes Que le saquen el cheddar Que le saquen la panceta Que le saquen Que podés tener Una conversación Mucha más nutritiva Y que no necesitas La excusa De la cerveza O de la papa frita Para hablar Porque ya están En otra frecuencia En realidad Me estaba queriendo Referir a cuando Yo tomo alcohol De manera Con la excusa social ¿No? De Ay Trabajo todo el día ¿No? Mi permitido Mi permitido el día Es Una especie De evasión ¿Sí? Inclusive con el trabajo También nos evadimos ¿Sí? Porque siempre está La excusa De seguir trabajando Al estilo robot Si yo me quedo En el estilo robot No voy a poder llegar Nunca a mis emociones Entonces me estoy evadiendo Estoy evadiendo Mi verdad ¿Bien? Y hay una cosa Que me dijeron mis guías Que me gusta mucho Que la voy a compartir El ser Nunca puede Negarse Por más que vos De alguna forma inconsciente Niegues Destapar la olla Porque tenés miedo A ver qué puede llegar A salir Por más que vos Te quieras negar A lo que es Tu verdadera esencia Porque quieres encajar En un modelo Que quizás no es el tuyo No te vas a poder Negar No hay forma De negarse ¿Se entiende? No podemos No Va a salir Por H Por B Sale Surge Surge Porque viniste a eso En realidad Claro Viniste a expresar El deseo de tu alma Así que bueno No sé si se entendió Lo de los campos subtiles Pero como para que A ver Esta biografía Está en Todos los libros Pero para que se entienda Por qué es importante Empezar a conectar Con tu ser Y con tu esencia ¿Sí? Que tu esencia No tiene por qué ser la Que te está proponiendo La Matrix Olvídate de eso Porque Muy probablemente No esté En ese lugar Porque recuerda Tú no eres un robot Entonces No va a estar Muy relacionada Por ese lugar Y está perfecto Entonces Empezar a escuchar eso Porque a través De los sistemas De educación De la televisión De todo este chip y software Nos fueron metiendo info Alejándonos Para nuestro camino Volver a casa La revolución No es afuera Punta de espada Contra el otro Es contra esas creencias Que fuiste armándote Sí Desprogramarnos Totalmente Totalmente Bueno, acá sí Están todos chochos Excelente Se tendió un montón Bueno, ahí tenés Perfecto, chicas Sí Muy bien Muy bien Bueno A mí me encantó Como siempre Hablar con vos, Flor Me siento que Una resonancia Muy linda Me encanta Creo que Que hace falta Más de estas Así Charlas descontracturadas Que uno Exponga lo que siente Me parece que está Que está buenísimo Y ir para adentro Avivarnos Escuchar lo que Nuestro corazón tiene Que ahí está Como se escucha por todos lados Ahí está la salida Para adentro Así que Te agradezco un montón Así que bueno Estamos todos En este proceso De ir a casa Y bueno Hay miles De herramientas Miles 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 de formas Confía Sí Sí, sí Sí, confiar Confiar Bueno Bueno Creo que Todos los que están acá Son todos los que te siguen Más allá de decirla Pueden seguir a Flor Pero tiene un montón Un montón de información Un montón de posts Y estás dando Estás dando los cursos No estás dando la carrera Estás dando vos, ¿no? Que ya ahora va a empezar Sí, en realidad Mis bebés Yo no tengo hijos Pero mis bebés Son mis cursos Mi bebés Es Ayurveda Mezana Podríamos decir Es mi pequeño bebé Que ya tiene unos 5 años Casi Ya está grande Fabuloso Y bueno Más allá de De los cursos A ver Yo enseño Una medicina Más armoniosa Y Hoy por ejemplo Estuve todo el día Preparando una clase Y Bueno Yo la enseño No solo vienen médicos Vienen también personas Que no Que no son Profesionales de la salud Y Sé que estoy haciendo Es que es complejo Sé que es algo Muy muy complejo Pero Sé que los que están Los que llegan A los cursos Son personas que Que son sanadores En realidad Porque Si vos no sos sanador No estás en el curso Porque no No te bancás eso Es Es una dedicación Muy importante Y Y te tiene que gustar Es así Es como algo Que te tiene que llamar Y te entraste al curso Y te gustó Y bueno Y le metiste Le metiste pata Porque sos justamente Sanador Que yo Lo digo No para Ayudar a otros A sanar Que inclusive El primer pasito Es sanarte a vos mismo O empezar a hacer Ese recorrido Para después Ayudar a otros A sanar Pero que No vos no necesitabas El título de médico Que eso es en tira O sea Esa es otra historia Esa es otra Otra Terrible Terrible Hay médicos Que no son sanadores Y hay sanadores Que no son médicos Lo importante Es que cuando Tu título Digamos Podríamos decir El título más importante Porque este lo vas a tener En esta vida Y en la próxima Es el que trae tu alma No el que estudiaste En la facultad Bien Por más que nos quieran meter O sea Yo no digo Con esto Apología de la vagancia Digamos No, no, no Obviamente No, porque hay que Todos laburamos un montón Acá No, laburamos físicamente Y espiritualmente Emocionalmente Un montón No, no A la vagancia Jamás No, quiero decir Que No es que No estudies nada Si quieres estudiar algo Digo Estudiá en la universidad Si quieres Pero el título más importante Es el que trae tu alma Ese sí Que es el más importante No el titulito Que te da la universidad Que obviamente Es una herramienta Que te abre puertas ¿Sí? No digo que no Pero Recordá eso Si tu alma Siente ganas de ayudar Dale bola de sonro No te No te encierres Que Ay, como médico Nomás Puedo ayudar Quizás sí Quizás no Hay otras formas También de ayudar Y Y no todos los médicos Son sanadores Y ya lo estamos viendo A eso Así que Sí, sí, sí Sí, completamente Es importante Hacer esta Esta distinción No todos los médicos Son sanadores Hay muchos médicos Que son médicos Porque el papá La mamá El tío La abuela O porque Pensaron de esas formas Iban a tener dinero O bueno Etcétera Lo que sea El título más importante Es el que tiene tu alma No sabes cuál es el título De tu alma Empezá a investigar En vos Sí Tal cual Tal cual Tal cual Tal cual Bueno Flor Te dejo ir Te despido A todos los que están acá Les agradecemos un montón Que nos hayan acompañado Así que bueno Por ahí en otra ocasión Los volveremos a ver Así A charlar De distintas cosas Por ahí nos pueden decir De qué queremos que hablamos Nosotros empezamos Y chao Se va ahí la lengua Así que buenísimo Les agradecemos un montón Te mandan saludos Un montón Gracias Gracias Un montón Bueno Les agradecemos Y gracias a ti María también Por la invitación Y bueno A toda la gente Que también está aquí Por algo es Está aquí En vez de tomándose Una cervecita por ahí Así que bueno Muchas gracias Tal cual Muy bien Muy bien Bueno Chau chau Gracias Chau chau Nos vemos la próxima Gracias a todos Chau